Quiero ir a por el arma del dipunto Usa poco mierda Mierda, no tenia tiro y he fallado Joder Como he fallado? Ya no esta ahi loco Esta fuera del todo Se esta yendo por la parte del rio Vigila la entrada de loco Por el pasadizo Bueno, tarde, ya han entrado Loco, que esta en el pasadizo Que el de la bomba esta en B Ya detené nada, te van a matar ahora mismo A menos que vaya despacio ¿La juego? ¿O me la escondo? Tu mismo, yo que quieres que te diga Yo te he dicho antes, ve al pasillo de B Lo tiene... Ahí, uno El otro esta enfrente Los dos No? Bueno Tres Mías eran tres Joder Que suerte que se haya ganado, no haya bola Lo que tendria que haber hecho primero antes de decir eso Era agajar y poner realmente El dilema este El dilema este Fuego Mister ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién ha lanzado ese de fuego? El cabrón El tío te lo ha lanzado, hombre Tres El trabajo del discernimiento El para arriba El tío te lo ha lanzado, todo el dinero Yanis fracasa hay otro al frente se mete la sombra y... dos pero mierda y el otro que hace joder podría haber salido antes sabes putos retracas y el otro que quiere ir a la playa hay hay que ser mandada por oscuro por otro lado por favor va otra vez al arma del muerto arma del muerto vaya con el arma del muerto si lo haces bien pero me cago en la puta con el maldito muerto hijo de puta va haciendo todo el cargador es desgraciado están en alos de la bomba ah, está todo vivo bueno, está todo vivo, no? cuidado, cuidado, cuidado cuidado te lo he dicho jajaja no, no, no te he ido diciendo cuidado, cuidado todo el rato y tu ni me has hecho caso cuidado, cuidado pero... no he visto nada es que... hombre... si he visto pero que te he dicho que cuidado pero de esta forma te han muerto ¿por qué te digo algo? y quien es? pero este que es? ahhh que mal se usa Warhack se toma Warhack? a ver se está usando Warhack como muerto en la historia en la historia let's go, let's go, let's go cintendiary ¿Te muevo? Alaa Así se arreglan las cosas, putos ¡Dení área! Uy, loco, me van a correr Sí, ya, 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 ya lo sé, ya lo sé Hay dos Hay tres No, yo veo dos Vale, yo he visto tres antes Buenas ¡Hombre! ¿El otro? Ehh, subiendo escalera ¿Esta, no? Sí ¿El último? No ¿Haciendo algo? Mmm... Está dando alrededor del... Lo encuentra de frente Alrededor del... Atrás ¡Bien! ¿Qué coño llevaba, ese hijo de puta? ¿Pero cómo me ha escuchado, tío? ¿Cómo me ha escuchado? ¿Qué hace ese mierda, amor? ¿Qué coño ha dicho? No, se ha ido uno ¿Qué mierda ha hecho este idiota? Ay, mira esa... 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 Esa Scar Sí Ay, yo quería ser Scar Yo quería ser Scar Tenía que ver cualquier arma de muerto Está chula, ¿eh? Estos tiene que llevar algo seguro Le ha visto... Le ha visto el arma Le ha visto el arma Le ha visto el arma, tío Le ha visto el arma No me jodas Le ha visto el arma Eso es un gilipollas Le vi el arma Estoy seguro que le tiene que ver el arma Ya te digo yo que estoy segurísimo que le tiene que ver el arma No me jodas No me jodas No me jodas Lo he matado, loco Si le he disparado Si le... Si le he disparado, loco Si le he disparado Nadie puedo creer que no lo hayan matado Estás de coño, ¿no? ¿Cómo mierda no lo he matado, bro? ¿Cómo coño no lo he matado? No, 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 tío, si le he disparado, si le he disparado, le he disparado, pero es que no le ha dado ni una puta bala a ese tío ¿Cómo mierda no le ha dado ninguna bala? Toma, toma Toma Sí, 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 lo estoy vigilando Lo estoy vigilando ¿Qué dices, loco? No lo escucho No lo han dicho todavía ¿Pero qué coño es este otro? Tiene que como sabía, quita la vuelta ¿Qué dices? ¿Qué China? ¡Lo bajaste! PUSH! 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 ¡Conseguido, Perú! Me jodan los Tiene otro Ya no está. Joder. ¿Quién ha entrado? Sí, 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 sí. Ya lo he visto. Ya lo he visto. ¡Mierda! ¡Si me disparaste tarde! ¡Ah! ¡Me he disparado tarde! ¡Qué malo! ¡He disparado demasiado tarde, loco! Bueno, pero me las he hecho. Eso sí. Eso no me lo dijo a nadie. ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Si, tenía cargador lleno. ¡He fallado! ¡Tu coño le ha matado! El Horlu y el Tuma... ...son dos que me... son supertacos. ¿El Horlu? El Horlu y el Tuma. ¡No! ¡Uy, será, bro! No lo quiero que te diga. Hay de todo un poco, ¿no? ¡No! 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 ¿Cómo coño no le he hecho daño, bro? A ver Vamos a ver este como lo desplace Ahora Mira, acá solo queda eso Dos Y el de respawn Vuelve con el tuyo, bro, si que estás acá Ya está No, quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí Mira, ese se lo has visto El cabrón se ha ido a mea a uno o lo que sea Mira que guay hack Mira que guay hack, madre mía Madre mía, yo quiero volver por loco Para estas tonterías de esta peña ¿Por qué te pasa de las tardes en lo más caro de Nermis? Porque si van a seguir así ¿Por qué crees que ando haciendo yo de loco? Yo me pillo el arma del cadáver Uy, puta, he tirado mal esa flashback Ah, mierda, está ahí Dale, 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 dale Dale, 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 dale primordial Dale, 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 dale Que bruto, loco Yo me sigo quedando con mi pistolita Y voy a ir a ponerlo en cada vez Mierda, ¿de dónde coño han salido? Me cago en la puta Mira, cabrón Mira, mamonazo Tío, nuestro equipo está jugando mal otra vez ¿Qué coño les pasa a estos? Nada, nada, algo está pasando, loco Está jugando mal el equipo o lo que sea Bueno, da igual A mí me la suda Yo solo voy a jugar Yo solo voy a hacer una partida más con este idiote Y ya me salgo de él ¡Suscríbete! Deploying flashback ¡Lay a down smoke! ¡Farga! Vamos a la vuelta ¡CÉMIE, MIERDDA! Me han atacado por la espalda también, no me jodas Venga, yo me salgo de esta partida, loco Así es increíble, yo me salgo esta partida No me interesa Mira, bueno, de nuevo, han puesto una nueva música y cuesta 4.45. Pues cómpratela, hombre. Paso. Bueno, yo voy a jugar ahora en otra parte. Vete si quieres. Ya está. Oh, tío. Oh, qué joven. Qué cabrones, con tal puto jaja y metido hasta las narices. El que se ha notado, sí, sí. Bueno, pero va a ser. La gente le da igual. Muchos dicen, como no es competitivo, pues le se la sube. Utilizan todo. A mí me da igual. Yo paso ya de decir cualquier cosa por los gilipollas que utilicen el hack. Porque de nada sirve. Van a seguir utilizándolo. Sí. Eso que siempre es casual, siempre hay. Ya para tener temes competitivos ya hay. No, es que en competitivos tienen que hacerla. Tienen que jugarla por narices. Si no, no hay nada de decir, pues. Sí. Anti, loco. Musicón. Madre mía, musicón. Madre mía, con la musiquita de verdad. Aquí están las hojas. Un poco. Uy, me he quedado con tu pipa, ¿vale? Me ha gustado. Aquí a la pipa del tigre, ¿eh? ¿Por qué coño siempre me como las putas granadas, loco? Porque ahora siempre me hay por delante agresivos, seguramente. Que va, lo que tengo es mala suerte. Madre mía. ¿Qué fue? ¡Mierda! Pero mister, ¿tú qué haces? Aparte de estar muerto. Aparte de estar muerto. Eso lo hizo. Yo estaba ahí en mayonesa y le he pegado dos tiros. Ya, ya, tú estabas en quetsu, más bien. ¿Qué? Tú estabas con quetsu. No, el que la quinesa se llama mayonesa. No, yo qué sé, para estar con quetsu, tú. En vez de estar con mayonesa. ¿Qué es con quetsu? Madre mía. ¡Hostia! Los putos cascos estos del móvil me están jodiendo mucho la oreja, ¿eh? Son muy incómodos. Yo todavía... Yo no tengo cascos puestos. Ya, yo sí, pero es que es un coñazo, tío. Yo no tengo los cascos puestos porque se me ha olvidado en el cortico. Aunque sí, tiene miedo. ¡Oh, muy buena! ¡Desactiva, desactiva! También le he dado un tiro. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Buenísima, bro! ¡Ander! No me gusta la skin de esa cabeza. ¡Buenísima, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, Luker! ¡Vamos! ¡¿Yoooh?! ¡Dejame que me rasque la huevo un poco! ¡Ja, ja, ja! Que aquel looker que tenemos de otro No se yo ¡Ullo! ¡Suscríbete al canal! ¿Te viene uno de en medio? No, me viene uno de todas partes Dos en frente, en bomba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, ya te he visto Sí ¡Tío! No me he dado tiempo para una mierda No me he dado tiempo para una mierda No me he dado tiempo para un carajo No me he dado tiempo para un carajo Ah, qué mierda tío Es que no me he dado tiempo para nada No, no me he dado tiempo para nada Pero, ¿cómo mierda me he escuchao tío? ¿Cómo mierda me he escuchao? Joder, yo flipo como me he escuchado, ¿no? Pero tú que mierda haces? Te van a venir por la espalda, flipolla ¡Por la espalda! ¡De frente, de frente! ¡Qué manco! ¿Cómo le has fallado, loco? ¡Buah, este equipo es bueno, ¿eh? ¡Clarga muchísimo, me voy a cargar! ¡Atécto! ¡Vaya, qué haces tú! ¡Ya va a burrir, ¿no? ¡Oh, joder! ¡Mierda! ¡El de la primera! ¡Mierda! ¡Ay, el de la primera! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya metí pa' dentro! Están dando una extra vuelta al respawn nuestro Todos están en vez, loco, con la bomba ¿Están en vez? Sí, están en vez Ahora están más bien ¡Hola, ala! ¿Ahí ese? ¿Qué ha pasado? ¿Ese no me ha visto? ¿Cuál? El que estaba por el medio No, no te he visto Bueno, no, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya está Ya me aburro, porque lo voy a silenciar a tu equipo, ¿eh? No, no, no No, no No, no, no No, no. ¿Te pasao? ¿Te acuerdas puto ratas a la persona que jandose a la gente? Ya me está cansando tío Unos putos cajitas Yo lo tengo muy toco, así invisible justo A 4% Y encima ya se mataron Ya estoy gastando un duro la verdad Granada y puto más Granada y puto más Eh, por la espalda me cago en la puta Estaban viniendo a 4 Esto quédate ahí Abajo, abajo Dale, dale Pero por qué te has tardado tanto, hijo mío Qué malos son tío, cómo se han hecho matar de esa manera Están vacilando de una manera tremenda Pues son buenos o son malísimos, loco Uno de los Están jugando del asco, loco Ah, mierda, le he tirado demasiado tarde Sale, 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 sale Te lo he dicho ¿Por qué has esperado tanto, loco? Otro más que cae, joder Ese tío Ese tío es bueno, eh ¿El guardián? Creo Sí, el guardián es buenísimo, loco Hasta que lo matan, claro Pero el tío sabe jugar ¿Ha visto ese que ha echado a otro? ¿Cuál? Es que está por... En esa, en una puerta Ah, here we go Me... Me puta idea No, una puerta Eso va Ah, vale, vale Ya sé a qué te refieres Ya lo vi Ya lo vi Voy a probar si puedo usarlo Pero dudo que puedo utilizar el táser Aquí no dudo ¿El táser? Ah, el táser No creo Al fin, malo He podido cargar al cabrón que siempre me mata Abajo, abajo, loco Mierda, otro más Habían tres Loco, tú... ¿Tú estás vivo o tú estás muerto? Sí, estoy vivo Vale, quédate ahí, quédate ahí Vale, 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 loco, dale, dale, dale Ufff, madre mía Han apretado la bomba, loco Atrás tuya, atrás tuya, atrás tuya, atrás tuya, atrás tuya, atrás tuya Yiii, te lo he dado, te lo he dicho No he visto ¿De verdad cómo lo ha visto? Yo no sé, pero esto está atacando al aire, tío ¿Has estado atacando al aire hasta la... No sé, ese ha tenido también algo Yo qué sé, ¿has visto tu muerte? Sí, he visto muy muertes Yo estaba en el... En el humo Ha saltado por encima del... El balcón Y ha cogido... Y ha intentado hablar de eso Pues claro, empezó a atacar al aire Entonces normal que te dé No, pero... Si no me ha visto en el... En el humo Si yo no, ese... A ver, si no te ha visto en el... Si estaba encima del balcón Y yo estaba debajo Si, si, si te he visto y todo Si te estás huyendo Por eso te he dicho atrás tuya A ver, pero si vamos a ver Si empezó a atacar al aire Y te ha dado a ti Entonces no es que lleve algo, ¿no? No es que te haya visto Simplemente empezó a dar... Y a dar ataques ahí al aire Y a encontrarte A siempre que sigo en el silo A mí es que me va a... Y a mí que me va a preguntar, loco Yo que sé Si lo ha hecho, lo ha hecho Oye... Es como todo Si se la saca, se la saca, ¿no? Hijo de puta Oye... Otro que... Javi se lo puede ver... Mierda, ¡lo tenía! Mierda. Madre hombre. Buen amigo. Mierda. Aviados. Aviados. Está de frente. Frente abajo. Frente abajo. ¿Qué es eso? Vale, y el que está en ACK Ya está ¿ACK? Uh, gracias A cuchillo A cuchillo A menos que tenga hack y me mate, ¿no? Me cago en la cara ¡Hijo de perro! Ya ha salido ¿Qué es eso? Puto Dios En mi puta cara se ha ido Qué cabrón, no lo puedo creer Dios Qué joda Mierda Me ha jodido un huevo, bro No 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 me lo puedo creer, loco Dios No Puta Estaban ahí Adentro hay tres, loco Dígame Encima tu Eso no lo vi Madre mía Y yo se lo he visto a los 3 de arriba ¡Aguantación! ¡Esa no! Me ha troleado toda mi puta cara el cabrón, ¡Hijo de tierra! ¡Tío! ¿Tú no coño se has desafao, tío? ¡Ah! ¡Que me he escapado el desgraciado! ¡Lo voy a subir directamente a Youtube! ¡Directamente! ¡Sin ediciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Están grabando! ¡Sí, sí, sí! ¡Me cago en la madre! ¡Me quedo en tus muertos, cabrón! ¡Muérete, pudo! ¡Muérete! ¡Ya, se وак ricos! ¡Que hermos! ¡Que hermos! la escala de arriba se va en la escalera de arriba mierda joder a la cabeza del tirón me ha venido a la cabeza del tirón me ha venido Me ha metido, tío, de puta madre ¿Y el resto qué hace, macho? ¿Qué hace el resto, loco? ¿Querés otra? ¿Otra qué? Que no tengo ni jugares, ma ¿Ese se esconde? Es malísimo, tío, ¿qué esperas? ¡Mochazo! Me ha muerto ¿Se viene otro? Ahí 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 Se venía Se venía Se irás, amigo Ok. Tienes dos al lado, justamente, a ver eso. ¿Por qué? No, 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 no ¿Arriba en la...? ¿En lo? ¿En el palacio? Si, en el...? ¡Ah, mierda, demasiado tarde, coño! ¡Avisa antes! Si, ahí. Siempre te demoras en ver... Que mierdas son... Ehhh... Nosotras, pero miente... Lo que me estoy dando cuenta es que nadie vigila el pasillo, tío, el pasillo te ve. Tío, me cago en tu muerto, hijo de puta. No tengo tiempo ni a empezar. Ah, ya muerto. Buah, no están limpiando todo. Encontro. Incendio, el coche. Incentia, el coche. Verde, el coche. Trabajo, la crema. Encontro. 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 Ya, 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 pues yo he visto en A, ¿sabes? Y el de la bomba también El de la bomba está en A, loco, ¿qué estaría haciendo ahí? Están ahí adentro, de ahí nos van a salir, bueno, la bomba creo que está ahí adentro El otro se ha ido, parece ¿O no? ¿Se da un jugador o la dejó tirada la bomba? ¡Oh! ¡Se le ha dado! ¡Qué bala! ¡Qué falteo! Bueno, ya, a ver ¡Se le ha dado el pece de vida! ¿Pero con qué le has dado? Con la SCAR Madreña, esa la copa, este no me ha fijado Medioatan, eso no me ha fijado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Cómo sabía que estaba ahí el Guardian! ¡Hijo de perro! ¡De verdad! ¡El Guardian es un puto cabrón de mierda! ¡No! El guardián Cuando el guardián ataca El puto guardián loco El guardián dice No, ya ha muerto Ya ha muerto Pero es bueno tío Es muy bueno el guardián Que trackep Si tenemos los wallhackers y los hackers Ese, bueno es decente Oye decente, vamos Se ha hecho la mayoría de kills, loco Hola Idreal, ¿qué pasa? ¿Qué tal? La puta que nos parió ¿Para qué no cambió el arma? ¿Por qué no cambió el arma? Y la puta Y le dejó a 42 de vida, madre mia Muertings, pero bien Seguro Ejajajaja Ejajajaja Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira cómo sabes que está ahí Mira cómo sabes que está ahí El cat El cat Tendrá algo Hombre Y si no sabes que tiene algo Ya ve Ya ve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esta paciente está ahí allá? Claro No ¿Qué es eso? No Tiene que jugar la Tete Ataca Ataca Pete Ataca, pete Que salta, que salta ¿Qué le pillaste, que le pillaste? ¡Hola, hola! Si lo tienes delante creo ¡Hola Gestos! Se la ha pasado de largo, eh ¡Se la ha pasado de largo! ¡Toma! ¡Ya te muero! Y murió Y el otro también Es idiota el otro, tío jajaja a ver vamos a seguir probando nuestra tontería de mala suerte a pistola hay a pistola hay y yo toda la partida estoy yendo a pistola loco a pistola loco a pistola 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 mierda como le he fallado tío la bomba no se ah no esta es nada la bomba al menos intenta ir a y los otros de los equipos tío estos siempre son unos cobarde estos siempre son unos cobarde tío y ese disparo que no han hecho nada no el batete ah vamos a ver el batete ah vos batete como le he dejado un maullar no se va a mover de ahí y el otro tampoco el otro va a guardar para la siguiente ronda que siguiente ronda ya esta perdida no se que siguiente ronda ya esta perdido todo loco es una siguiente ronda es una siguiente puro bueno y hacker n va sobre todo el fate joder rajate los huevo de youtube si quieres me da igual la etapa la etapa le damos a este y despues vamos a verlo si quieres perder igual en Valorant, pues me da igual porque estamos teniendo un día de fail estamos perdiendo, vamos no, creo que si quieres la mano no se me olvidar Mierda Mierda Me diulde Mierda 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Ay, por la espalda! ¡Te cago en la puta! ¡Qué puto cabrón! ¡Qué puto cabrón! Abuela Ahí está Mira, yo te digo una cosa El señor Púrpura Lo estabas viendo, ¿no? Ese tío es bueno, ¿eh? Yo he jugado con él El tío es un cabronazo El señor Púrpura, vamos a ver Este es un cabronazo A menos que no sé si estará jugando bien o no Pero dentro de lo que cabe, es bueno Hombre, con el card no sé yo, ¿sabes? El card también es muy bueno Vamos a seguir a Púrpura Tenemos 20 Hasta que mueras Ok, ya estamos Luego, el Jinner El Jinner también es buenísimo Mira, como murió Lo que sé Yo en las partidas que me he echado con él Ha jugado bastante bien, tío King Game ¡Culo! El amigo este de Lupin El que? El que? El amigo de Lupin ¿Cuál? El de sombrero ¿Qué tiene eso? Que no me entero ¿También ha visto el Lupin? Eh... Eh... Ya, no puedo Pero creo que no Vamos a ver ¿Cómo se me ha dado, tío? ¿Cómo se me ha dado, tío? ¿Cómo se me ha dado, tío? ¿Será un puto campero? ¿Será un puto campero? Joder ¿Son unos camperos, tío? Ya tal vez está libre Ha ganado Bueno, no me he marcado ni una muerte, eh Qué asco Bueno Me estoy jugando a la... Ya estoy jugando a la agarrao, loco A por la arma del difunto A la arma del difunto, coño Joder, que a la sis A la agarrao sin más poder Me agarraísimo hasta la médula, loco Joder Venga, pasa señorita Yo diría que pases tú, ¿sabes? Que tú eres el del arma pesada, no yo Joder 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 Mierda En serio, con un asco de arma ¿me ha matado? En serio me ha matado con un arma de mierda Joder Allá arriba, en el balcón No con el balcón de la salida Buenísima Me cago en la puta con el arma del carajo Que me ha matado Dios, qué asco de arma Casi pongo la grafite Sabes, no siempre demoras poniendo grafite Salvo cuando se trata de mis muertes, cabrón Mancóme en mí Obviamente que te den por culo, ¿sabes? Me cago en la puta Podría haber salido el colega antes, ¿sabes? Gran mierda también ¿Tú sigues vivo o estás muerto? Sí, boludo Puerta libre esa zona Está viniendo por la puerta de ahí, de su respawn Por esa puerta va a salir Bueno, claro, como te has visto Voy a rodear, va a salir por la otra puerta Lo tiene a tiro, loco Ahí estamos Mimia, soy el único que no mata a nadie, ¿sabes? Mierda, otra vez la trofete Joder, güey Vale, me han dejado un arma gratis Guay Guay La flama, una mierda Pero bueno La flama, bueno A puerta I am throwing smoke Granite Throwing a flashbang Throwing a flashbang On the top Smoke I am throwing a flashbang Granite Smoke Smoke Granite Granite I am throwing smoke ¿Qué es eso? No me han dejado nada No me han dejado disparar ni una puta bala, loco No me han puesto Ni una puta bala me han dejado disparar Voy a salir por la puerta esa, loco La puerta La puerta Pero que puerta, hay dos puertas Pero es la puerta que estabas apuntando, loco Si te lo he dicho Pero vamos a ver Esa es la única puerta que puedes ver tú Tú no puedes ver la otra, entonces ¿Qué puerta quieres ver? El pasillo no puedes verlo Desde ahí, loco Es imposible Pero si tú no lo has visto Que se ha asomado, tío Ok ¡Fuerda! ¡Suprima! ¡Ay, mierda! Lo he visto de frente. ¡Cómo es la puta! ¡Lo he visto de frente, loco! ¡Hola! ¡Ya ha visto! ¡Interior! ¡Interior! ¡Hombre gato, tío! ¡Está muerto! ¡Manco! ¡Manquísimo! ¡Y malísimo también, de todo un poco! ¡Vamos, vamos a coger esta! ¡Interiormente! ¡Gernade! ¡Gernade out! ¡Smólo! ¡Gatete, no! ¡Waaay! Mira que me he salvado por los pelos. ¡Y mierda! ¡Joder! ¡Dios, qué fuerte! Las primeras cuatro kills que me he marcado, eh. ¡Jajaja! ¡Me quiero, loco! ¡Qué fuerte! ¡Eh, loco! Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo. ¡Atrás tuyo! ¡Noooo! Te he avisado con anticipación, eh. Sí. Así que a mí no me digas nada. ¡Ya se ha llevado todo golpe más de paso! Y no, eh... ¿Ves por donde está cerrada? No, a mí me pudo ver. No, no, we por donde está cerrada, eh. No, no, no. No, 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 no. Yo estoy dirjando yendo a ver la corra que a la gente por tan parte. ¡Aaah! ¡Mierda! Hijo de puta. O se están cortando por el acuería Y lo matan recién No, me lo puedo creer ¿Dónde está el acete? ¿Dónde está el acete? ¿Dónde está el guardián, loco? El guardián es bueno Y murió ¿Pero qué coño está haciendo? Ese estaba jugando bien a otra partida Tío ¿Qué mierda están haciendo? Reportar López Loco, el A ver, mira El gatete y el guardián estaban jugando de puta madre El anterior partida ¿Por qué ahora mismo están jugando de la mierda? Ya ve Yo no entiendo Y el otro se ha quedado ahí en B Bueno, ahora se mueve No, es que el otro recién se ha dado cuenta De que en B no puede estar Porque si él está ahí ¿Cómo va a estar en la bomba? Aquí hay que ser tonto Para decir Ítem B Por ahí no, por ahí no Mía que le ha salvado ¿Todo es el otro? ¿Todo es el otro? ¿Todo es el otro? López ¡Ohhh! ¡Hija! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Quién te ha matado?! ¡El señor Púrpura! ¡El señor Púrpura! ¡El pechito no, gilipollas! ¡Es la cabeza! ¡El frente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mıtlll! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo voy a negar! ¡Suscríbete! ¡Pero si te he disparado, mamón! ¡Oh, no me jodas, tío! Lo he disparado antes de que atacaran. Lo he visto y lo he disparado. No es justo. Estamos en tu puta raza, desgraciados. Da igual lo que hagan. Te habían perdido. ¡Joder! Se le han visto para el otro lado, loco. ¡Neeh! ¿Qué EF más gorda, tío? Nada. Julio de Miller. Nada. Campo, 37. Nada, por culo, para el otro lado. ¡Joder! ¿Qué quieres hacer? ¿Echamos otra o vamos a...? ¡Ah, valora! ¿Tú me estás viendo conectado ahora mismo o no? No, pues yo qué sé. Por eso ya me he desconectado. ¡Ah, eso! ¡Ah, valora! Esto por aquí. Por aquí. Tienes un saludo. Estaba con el otro lado. ¡Suscríbete al canal si estés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.